La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Hay veces que en estas columnas editoriales reflejamos números surgidos de encuestas de opinión, lo cual podría parecer raro porque el enfoque que uno le da a la realidad se supone que suele ser más teórico, pero no, creo que no hay nada mejor que basarnos en números para entender lo que pasa en forma conceptual. Recibimos esta semana un trabajo de circuitos consultora de Pablo Romá, que yo creo que es la que mejor trabaja los números en un distrito clave del país como es la provincia de Buenos Aires. Allí se percibe el termómetro de esta coyuntura argentina. Ahora, fíjense ustedes, el 67% de los encuestados, o sea, dos tercios, califica como negativa la situación nacional y solo un 15% la ve positivamente. Como es lógico, el ítem que trae mayor preocupación en este momento es el aumento de los precios. Un 35% cita la inflación como primera causa de preocupación. Y un 58%, o sea, mucho más de la mitad, considera que el principal responsable de la inflación es el gobierno. Lejos quedan las empresas, el campo, los supermercados, los intermediarios. Un porcentaje similar, 58%, considera que su situación a futuro va a empeorar y casi un 70% describe con incertidumbre y pesimismo su estado de ánimo. Y un 57% piensa que las políticas del gobierno no benefician a ningún sector de la sociedad. Obviamente ya tenemos un problema grave en el análisis de la situación, pero lo que es más grave quizás es cuando se consulta por los dirigentes que podrían encauzar la situación. Es cierto que los niveles de acercamiento a uno y otro dirigente político no superan en ningún caso el 20%. O sea, si los tomamos sueltos a todos en la encuesta general, nadie pasa del 20%. Con lo cual se evidencia que nadie cree que haya un mesías que tenga la solución a todo lo que está pasando. Pero lo que sí me parece preocupante es que a la hora de ver quién estaría al frente del espacio que votaron, por ejemplo, en la última elección, en el 2019, en el sector de oposición hay mucha diversidad de opiniones. En cambio, en el oficialismo todo parece mucho más claro, a pesar del pesimismo reinante. En los votantes de Juntos por el Cambio, la encuesta de circuitos revela que Mauricio Macri vuelve a estar hoy por encima de otros con el 27% de los que votaron a Juntos por el Cambio. Rodríguez Larreta lo sigue con un 24,5% y Patricia Bullrich con un 24,3%. O sea, los tres muy parejos pero Macri un poquito arriba. En cambio, del otro lado, entre los votantes del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner tiene el 43% de las preferencias contra el 15% de Massa y el 12,5% de Alberto Fernández. Todo mucho más claro. Lo cual lleva a pensar que, a pesar del pesimismo, no la ven a Cristina como responsable de nada, como si ella estuviera afuera de las decisiones que generaron todo este caos económico. En otro estudio, que también me llegó esta semana, del impacto de las resoluciones económicas de los últimos días en las redes sociales, es de la consultora Horus Inteligencia Cognitiva. El panorama es diferente. Allí el 89% de las menciones en redes sociales, casi un 90%, sobre la designación de la ministra de Economía, Silvina Bataki, son negativas. Cuestionando su vieja gestión en la provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli y también cuestionando la imposición de su elección por parte de Cristina, según dicen, con el propósito de desestabilizar al gobierno al que ella misma pertenece. Pero claro, esto es en las redes sociales, en un mundo que sí impacta, pero que a la hora de las elecciones fundamentales de los ciudadanos no tiene todo el peso. En cambio, el otro trabajo, el de circuitos, nos muestra un territorio clave, como el bonaerense, de enorme peso electoral, que sigue sin grandes cambios de percepción, como si se tratara de un sentimiento religioso, esa devoción por la actual vicepresidente. Y en el medio de todas estas opiniones están los intermediarios de la pobreza, que son a la larga sus grandes beneficiarios. Que hoy afortunadamente están siendo investigados, conocimos la noticia también esta semana, por ejemplo en los tribunales de San Martín, por extorsión a beneficiarios de planes sociales y comercialización irregular de alimentos. 25 allanamientos que permitieron encontrar 50.000 dólares, 8 millones y medio de pesos, kilos y kilos de hierba, leche en polvo, café, en manos de organizaciones que supuestamente fueron creadas para ayudar a los más necesitados. Por eso que, volviendo a la encuesta de circuitos, si bien hoy la inflación aparece como el principal problema de la gente, 35%, en segundo término aparece otro rubro que siempre está, con un 20%, siempre está muy bien rankeado en la Argentina, y es la corrupción. Corrupción que está enquistada en todos los sectores. Sí, sí, allá arriba en los que nos gobiernan sin lugar a dudas, pero también en el medio, en todos los que aprovechan las necesidades de los más postergados para hacer sus negocios. Argentina, Argentina.